¡Saltadro! 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 Muy buenas noches, querido público, a todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión. Les diría que no tenemos que quedarnos callados. La violencia nunca va a ser la solución a nuestros problemas. Nunca. Podemos recurrir a la ayuda a profesionales. Siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a escucharte, a darte una mano, a salir adelante. No estamos solos. Tenemos mucha gente que nos quiere, que nos apoya. Y todo comienza con la familia. Busquemos amor, comencemos con el amor propio y todo nos va a salir bien. Gracias. Gracias a ti, Miss Santa Cruz. Ahí está. Atención, atención, porque la primera finalista del Miss Bolivia es... Fabiola Montaño, Miss Cochabamba. Por lo tanto, Miss Bolivia Universo 2021 es... ...la heavyweight kit, Miss Santa Cruz! Miss... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.